Bueno gente, ¿cómo les va? ¿todo bien? Salimos a probar un poco la cámara por acá por el barrio así que dejamos un poco de fotos y de filmaciones que hicimos por la costa de Tigre un poco de río, de isla, de botes un poco también de la estación un poquito de todo, de acá de mi barrio, de Tigre hicimos algunas fotos o algo de filmación espero que les guste, para ver cómo me responde la cámara para probarla más que todo en futuros viajes que haga con la moto bueno, seguimos probando la cámara, la verdad que es por ahora viene bastante bien ¡Gracias! Bueno, espero que les haya gustado las fotos y los videos que hice con la cámara esta tarde cualquier duda o consulta que quieran hacerme acá abajo en los comentarios lo pueden dejar lo responderé lo antes posible y bueno, si quieren dejar también un like será bienvenido nos estamos viendo próximamente acá por este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!